Creo que el arte es la expresión del alma El lenguaje por el cual transmitimos nuestra esencia De muy pequeño supe que quería ser cantante Y desde aquel día hasta hoy Las canciones han marcado mi camino Fueron formando parte de mi identidad Me guiaron y me transformaron en el artista que soy hoy Es por eso que hoy quiero homenajearla Soy Luis Figueroa Y estas son mis canciones del alma Ahí le damos un toquecito más Más cantabezazo Hasta el sol de hoy fue una de esas canciones Que en los noventas tocó muchísimo En mi casa tocó muchísimo Porque el cantante y el intérprete de esa canción Era mi tío Fue una de esas canciones que marcaron muchísimo en mí Porque yo vi lo que podría ser una canción Todos mis tíos cantan, toda mi familia canta de alguna manera u otra Y siempre la música estuvo presente en mi casa La música y el arte son parte de mi ADN Y son parte de mi identidad Dicen que es mejor Dicen que es mejor Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña No pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Dura lo que el sol Tarde en alejarla Pero estoy aquí Pero estoy aquí Llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Dicen que la fe Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Dura lo que el sol Tarde en alejarla Pero estoy aquí Llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Sí A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno Para ti Jerry Rivera siempre ha sido uno de mis ídolos desde pequeño Yo creo que el primer artista que yo quise imitar Quise emular Quise emular Quise todo Y yo quedé impresionado un día Que tenía una presentación en calle 8 Y esta era una de las canciones que había cantado Entonces me acuerdo que tenía su chaleco amarillo Con su camisa negra por dentro Completo de negro Y fue un día que nunca voy a olvidar Porque yo supe que yo tenía que hacer eso Ahí lo grabamos, le metemos todos los powers Perfecto ¿Y por aquí como por aquí? Sí, sí, como por este lado que está acá Lo hacemos de nuevo Y Cae de malo es una de esas canciones Que hoy en día uno todavía la canta Por tener ese amor prohibido ¿Entiendes? Ese amor de juventud Que siempre me llega al corazón Y siendo más de Jerry Rivera Siempre quise sentir Lo que él sentía cuando cantaba esas canciones A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú me olvides Dice que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufra todo lo que sufres Alejándote de mí en las fieldes Cae de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano a morir para ti Refugiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir amor A tu pared como de costumbre le ha dado porque tu renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te he prohibido mencionar mi nombre Aunque sufra todo lo que sufres Alejándote de mí, eres feliz Qué de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Qué de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano, morir para ti Refugirte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Qué de malo en amar, qué de malo en reír Qué de malo en ser joven y vivir Qué hay de malo en soñar Qué hay de malo en sentir Qué de malo en cantar solo por ti Qué de malo en quererte como yo a ti te quiero Qué de malo en ser joven y en cantar y en vivir amor A tu padre como de costumbre Le he dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Tócala, tócala desde ahí Tú con él, yo recuerdo que a mi mamá le encantaba esa canción Y cuando murió Frankie Ruiz fue uno de los días Que nunca voy a olvidar porque mi mamá lloró por un artista Hasta hablar del tema Me emociona porque un cantante que lo llevo muy cerca de mi corazón Y fue uno de mis cantantes favoritos por muchísimo tiempo A pesar de que no era de mi época Fue uno de esos cantantes que tú escuchabas El sentimiento detrás de cada una de esas experiencias Aunque no fuera una canción que él había compuesto Tú escuchabas el dolor detrás de sus canciones Influenció muchísimo en lo que yo soy hoy en día No solamente con la salsa Pero con las canciones que interpretaba Seguro mujer, que hoy tú eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar bien Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Y el amor a qué Estás tranquila, no mereces Siempre fuiste fiel Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle fe Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía No podía Ya volver Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Seguro mujer Que hoy tú eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Lo que quieras tú Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí por ti Estaba loco Casi loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Sí, 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 sí Oh, 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 yeah, yeah. Todo lo que tengo en la vida. Luis Miguel fue una de esas voces que yo cuando niño no podía dejar de escuchar. Pero, ¿cómo no me has querido? Yo creo que él fue una de las razones por las cuales a mí me encantaron las baladas. Todo y nada se la dedicaría a mi familia porque todos saben que esa fue una de las canciones que empezó todo. Todo te lo diera contento porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero, ¿cómo no me has querido? Y lo que te he ofrecido no te puede importar. Oh, no, no, muere la esperanza quien llora. Pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Hey, yeah, hey, yeah. Pero, ¿cómo no me has querido? Y lo que te he ofrecido no te puede importar. Oh, no, no, muere la esperanza que añoro. Pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Hey, yeah, hey, yeah. Oh, 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 oh. Bueno, mi experiencia con Marc Anthony fue inolvidable. Fue un cierre de un círculo que nunca me esperé porque desde niño, desde joven, donde yo veía su especial de HBO y en mi casa en Filadelfia, donde uno decía, wow, quisiera cantar como él, en frente de un público como él. Expresarme de esa manera, al pasar el tiempo, poder tener esa misma experiencia con su público y con él siendo parte del público. A pesar de que el comienzo de mi carrera fue haciendo covers, una de las canciones en particular que me dio a conocer fue Flor Pálida. Pues fue una de las canciones de Marc Anthony que me dio a descubrir, a ponerme en esta posición, la cual estoy hoy. Entonces quise homenajear una canción, una de mis favoritas, de las muchísimas que tiene Marc. Y pues cogí el perfecto momento para sacar Si te vas y hacerla de mi manera. Y cada vez que la canto me da esa emoción porque uno quisiera poder componer canciones como esas canciones para expresar lo que en verdad uno siente en el corazón. Y si te vas es uno de esos ejemplos perfectos de las expresiones que salen del alma. Si es verdad que quieres tú dejarme echar, pues vete, yo conozco ya de sobra tu razón. No expliques, con el tiempo verás que este amor que te daba es más puro que nada. Ya te arrepentirás, ya no intentes explicar tu decisión, ya vete, te burlaste de mi pobre corazón. Qué mala suerte, con el tiempo sabrás que jamás te mentí, que todo lo que di fue solo por amor. Si te vas, si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete, te burlaste de mi pobre corazón. Qué mala suerte, con el tiempo sabrás que jamás te mentí, que todo lo que di fue solo por amor. Si te vas, si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, 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 sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, 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 sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Y ese día yo quería aprenderme esa canción porque la encontré tan bella, tan preciosa, tan linda, tan hermosa. Yo me acuerdo bajar al sótano de mi casa. Imagínate un chamaquito con un radio cassette por acá, un radio CD drive por acá, donde yo pasaba la mayoría de mi tiempo cantando, expresándome de esa manera y cantando a voz abierta, pero nadie me había escuchado. Y fue la primera canción que yo le mostré a mi mamá cuando yo decidí que en verdad iba a coger esta profesión como una profesión de verdad, como que era en serio. Historia de un amor fue una de esas canciones donde yo dejé que mi mamá entrara a mi mundo. Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerte sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Y es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hiciste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, que en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Y es la historia de un amor como no hay otro igual, Y es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor como no hay otro igual, que en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor como no hay otro igual, que en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba. Y es la historia de un amor como no hay otro igual, que en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba. que influenció muchísimo en mi vida porque yo quise cantar sobre esas canciones de amor porque yo no sabía de ese amor que ellos estaban hablando cuando yo era joven. Yo solamente me encantaba cantar las canciones y esta canción en particular no me di cuenta de que ese soy yo, pero no lo decía solamente en el sentido de que yo no entendía cuando era jovencito de lo que él estaba hablando y ahora me doy cuenta que él estaba hablando de sí mismo y yo estoy hablando de mí mismo en estos momentos porque ahora he pasado por ese momento. Ahora he pasado a ser ese y le escogí por eso, por el sentimiento, por todo lo que expresa en esa canción y porque yo he pasado por ahí. El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Que te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Y vuelas alto en sus brazos Tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras trataría Y olvidarlo Y qué ha hecho con tu pobre corazón Que llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece Hasta el delirio Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Sigues enamorada de ese que te enrolla Y que te envuelve Y ese de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Ese El que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Que te llena de caricia, de tenura Quien te lleva con un beso hasta la luna Y vuelas alto en sus brazos Tan alto Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Sigues enamorada de ese que te enrolla Y que te envuelve Y hace de tu vida lo que no lo comprendas Siempre vuelves con él ¡Gracias! 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 Pues Omar Alfano no solamente Compositor de Apuro dolor Pero compositor de tantas canciones Que siempre Las llevo conmigo De verdad que un compositor Genio Esta versión que es en Spanglish De A Puro Dolor Porque quise hacer un homenaje no solamente A mi lado puertorriqueño Pero también a donde nací que fue en Filadelfia Pues mis inicios fueron En inglés en Youtube Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol En ti pensarme Que no me ha afectado lo de tu partida Aunque sea un instante Tu respiración Vengo a ser parte de la gira de Romeo Santos A través de una amiga de la universidad Yo saliendo del trabajo me dicen Luis estamos buscando un cantante ¿Lo puedes hacer? Dice pues tienes que mandar unos videos Pero lo tienes que hacer ahora que te están esperando Y el próximo día pues me dicen Brother pues nos vamos en una gira mundial Hicimos tres giras juntos Y ahora somos super amigos Y ahora somos super amigos No solamente compañeros y colegas Pero mentor como no hay otro Durante la gira de Romeo él estaba haciendo unos homenajes a la bachata. Y si tú me dices, Ben fue una de esas canciones que Zacarías Ferreira la rehizo popular. Y yo tuve que, en uno de los ensayos, cantarla, porque el cantante no estuvo. Y en verdad que la disfruté tanto que no hubo otra de hacerle un homenaje. Y quién sabía que eso iba a ser la canción que me cambiaría la vida, porque esa canción fue una de las canciones que tuvimos el honor y el privilegio de cantarla en la gira de Mar. Si tú me dices, Ben, lo dejo todo. Si tú me dices, Ben, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices, Ben, todo cambiará. Si tú me dices, Ben, habrá felicidad. Si tú me dices, Ben, si tú me dices, Ben. Ben, no detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón. Si tú me dices, Ben, si tú me dices, Ben, lo dejo todo. Que no se te haga tarde, Ben, si tú me dices, Ben, si tú me dices, Ben, lo dejo todo. No detengas el momento por las indecisiones Ben, no detengas el momento por las indecisiones, Ben, si tú me dices, Ben, si tú me dices, Ben, si tú me dices, Ben, lo dejo todo. Que no se te haga tarde, Ben, si tú me dices, Ben, si tú me dices, Ben, si tú me dices, Ben, lo dejo todo. Ben, si tú me dices, Ben, si tú me dices, Ben, lo dejo todo. Fui influenciado por John Secada muchísimo porque fue uno de esos artistas que no solamente cantaba en español, pero cantaba en inglés también. Fue uno de los primeros cantantes que tenía de los dos lados. Ángel, yo creo que es una de las canciones más importantes de mi vida porque es una de esas canciones que yo duré tanto tiempo perfeccionando. Y esa canción también fue una de mis canciones de audición para American Idol. Fue la canción que yo escogí y fue la canción que me llevó a Hollywood. Fue la canción que a todos emocionó cuando la canté y fue una de esas canciones que siempre, siempre la llevo conmigo. Yo no veo el futuro, pero quiero tenerte aquí conmigo. Fue la canción que a todos emocionó cuando la canté y fue una de esas canciones que siempre, 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 siempre. Fue la canción que a todos emocionados. Fue la canción que a todos emocionados. Fue la canción que a todos emocionados. La verdad es la verdad en mi vida, child. Trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Tú eres un ángel que alumbra mi corazón. Tú eres un ángel que alumbra mi corazón. Tú eres un ángel que alumbra mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo le diría a esas personas que sienten como yo a esa edad, de ese momento, ese querer de expresarme de esa manera, pues que no tengan miedo a sentirlo. Porque el camino es un camino tan lindo, tan bello, lleno de tanta aventura. No solamente de la vida, que el camino no es uno de esos caminos fáciles. Siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber momentos malos, al igual que van a haber momentos de logro, momentos de felicidad. Pero que nunca dejen que le apaguen ese fuego y ese querer expresar el arte y lo que siente el alma. Dicen que es mejor mantener la calma. Que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña. Que no pudo ser. Que entregó sus armas. Justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas. Que la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarla. Pero estoy aquí, llueve mi ventana. Solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma. Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma. Salman de65. Sé, en mi agua noサ약 está jamás y en mí. Tratando rendistele la calma. Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo hacer Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Y vuelvo otra hora Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver No sé qué hacer Hasta el sol de hoy Y tu recuerdo me sigue Donde quiera que yo voy Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver No voy a perder la calma Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana pero hoy No he vuelto aquí donde estoy surfing el sol de hoy no lis Sí que te he volto a ver Sí que te he volto a ver ¡Gracias!